Indignación en el Senado por la muerte de un oso de anteojos cerca a Chingaza, a manos de cazadores. Citarán a debate de control político a las autoridades ambientales para revisar las normas de protección a especies en vía de extinción. Los senadores prenden las alertas para que no se repitan casos como el del oso de anteojos en el páramo de Chingaza. Llamamos a un debate de control político para poder revisar este tema, un tema que nos preocupa no solamente a nosotros sino a todos los colombianos. Este país está lleno de leyes para la protección y la preservación de especies, el problema es que no se aplican. Para el senador Jorge Prieto esta especie no es la única que se encuentra en riesgo de extinción, ya que la orinoquía colombiana se encuentra en peligro el oso palmero y el oso hormiguero. Son los animales más hermosos y que están en vía de extinción por la construcción de las vías y por la gran cantidad de tráfico que hay en esta región. Por eso el llamado es a proteger estas especies y hacer cumplir las leyes existentes. Gracias. Gracias.